El informe dice que los saudíes van y dicen que Khashoggi resultó muerto durante un interrogatorio. Bueno, no sé, tendremos que ver. Eso es lo que dicen ellos. Estamos trabajando nosotros juntos con Turquía y Arabia Saudí para averiguar qué ocurrió. Ellos también quieren averiguar qué ocurrió. Muchas personas que están trabajando sobre esto, mucha gente. Vamos a ver, vamos a ver. Escuché ese informe, pero nadie sabe si es un informe oficial o no. Hasta ahora es meramente un rumor, un rumor de un informe que ha llegado. Bueno, lo envié para averiguar en sí, de primera instancia, qué ocurrió. Pero, ¿qué saben ellos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Él va y va a Turquía, va y no va. Él va y se reúne con todos juntos, pero queremos averiguar qué ocurrió. Y él tiene instrucciones de averiguar qué ocurrió. Estamos hablando de toda la situación con Arabia Saudí, sobre la cual ustedes han estado leyendo mucho sobre esto, estoy seguro. Pero es una situación horrible, sin duda alguna. Mira, me gusta en absoluto, ¿bien? Secretario Mnuchin va a la conferencia. Él va a tomar esa decisión. Vamos a ver quién va a ir. Todavía falta un poco. Hoy es viernes. Él tiene que saber cómo termina el viernes. Tomaremos esa decisión. Aún no hemos tomado la decisión de ir o no, pero él va a tomar esa decisión antes del viernes. Gracias. 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 Gracias.